La Guardia Civil ha detenido al director de Uniports, Pablo Raventós, y ha registrado varias sedes de la empresa en Barcelona en su intento de localizar los pagos que se hicieron para el envío de las cartas con el censo electoral. El nombre de Raventós y su compañía han sido vinculados repetidamente por los investigadores en la organización del referéndum.